Mi hermana falleció en el JK5022, la asociación, hemos iniciado una campaña de recogida de firma para que no se emita la serie de... Una sencilla rúbrica es todo un apoyo para las víctimas y familiares del vuelo JK5022. Con estas firmas, solo piden que se paralice la emisión de una serie sobre el accidente, que emitirá a partir del 1 de septiembre una cadena privada de ámbito nacional. Los familiares insisten en que hay que esperar a que la investigación y el juicio culminen. Yo como familiar, sinceramente, no me gustaría ni ahora ni nunca, porque todavía esto no han pasado 20 años, 30 años, además. Yo entiendo que los motivos que mueven a esta cadena no son el informar. Alejandro es solo un ejemplo del despliegue que se está realizando desde la Asociación de Afectados. Recogen firmas no solo en Gran Canaria, sino en todo el archipiélago y en la península. Se han solidarizado muchísima gente. Debo decir que hay un 1% de lo que nos hemos encontrado yo en mi particular apreciación, que respetamos su decisión de no firmar, pero no entendemos muchas posturas insolidarias. Deberán recoger medio millón de firmas antes del próximo martes para poder pedir judicialmente que se suspenda de forma cautelar su emisión. Debería desaparecer.